gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 25 de julio duodécimo paso fallido habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar este mensaje a los adictos y practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida duodécimo paso una visita fallida para hacer un duodécimo paso es algo que no existe incluso si nuestro candidato no consigue estar limpio hemos logrado dos objetivos plantar la semilla de la recuperación en la mente del adicto con el que hemos compartido nuestra experiencia esperanza y fortaleza y estar limpios otro día más un adicto en recuperación raramente se marcha de una visita en la que ha hecho un duodécimo paso sin una profunda dosis de gratitud a veces practicamos el duodécimo paso sin darnos cuenta cuando nuestros compañeros del trabajo u otros conocidos conocen nuestra historia y ven el tipo de persona que somos hoy en día saben a dónde acudir cuando tienen un amigo o un ser querido que necesita nuestra ayuda muchas veces somos la mejor atracción que puede brindar n a para muchos adictos el duodécimo paso es la piedra angular de la recuperación creemos de verdad que sólo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas la paradoja de la recuperación es evidente al dar recibimos sólo por hoy sólo por hoy recordaré que soy un vivo ejemplo del duodécimo paso no puedo fallar cuando trato de llevar el mensaje a otro adicto sólo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este tu vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego